Cuando por ley otorga a la municipalidad las competencias de asegurar el acceso y el servicio de saneamiento a la población, ésta asume la obligación de facilitar que su población pueda reclamar el cumplimiento de los compromisos que han asumido en esta materia. Para que esto suceda, la población debe conocer cuáles son sus derechos y cómo puede exigirlos.